Con estos niños la mejor leche es la de la madre. Olas adaptadas. Pero a partir de los 18 meses la cosa cambia y fíjense que o no. La Asociación Española de Pediatría ha dicho Central Lechera Asturiana tiene todas las garantías de calidad. Si es excelente para los pequeños, imagínese para los que somos creciditos. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias a la Asociación de Pediatría por creer en nosotros.